Las cosas no pasan hasta que te enterás. Y cuando te enterás, ahí es donde te empiezan a pasar a vos. La voz baja del amigo que te llamó para ver si te habías enterado. El que te llamó a los gritos, que prendieras la tele, que era histórico. Porque el que te cuenta lo que pasa, también le está pasando. Y así es como todo nos pasa a todos y a cada uno nos pasa lo mismo. Porque si sentimos distinto o reaccionamos diferente, así todo nos está pasando. Y cuando pensamos que nada peor nos puede pasar, pensamos, esto también pasará. Hasta que nos damos cuenta de que lo que en verdad está pasando, es la vida. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que seamos uno, solo. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar? Que sigamos siendo todos nosotros.